Bueno, pues de este asunto vamos a hablar con nuestro entrevistado de hoy. Esta mañana se han manifestado en Madrid, a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica, varios colectivos en defensa de la ganadería y de la gestión del lobo para protestar ante la inminente prohibición en toda España de la cazada de este animal. En Castilla y León ya saben que se gozaba de protección al sur del Duero, pero en el norte se podía cazar al menos hasta ahora. Está previsto que el 25 de septiembre se apruebe la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres protegidas y desde ese día no se podrá abatir a estos cánidos, algo que afecta y mucho a una comunidad como la nuestra, que depende tanto del sector ganadero y con uno de los censos de lobos más numerosos. El último dato que tenemos fija en 180 las manadas en 2020 y se registraron el año pasado 4.500 ataques a la ganadería. Bueno, pues vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta concentración que ha estado esta mañana en Madrid. Él es el presidente nacional de la Interprofesional de Carne de Ovino y Caprino, Raúl Muñiz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Recién llegado de Madrid, además. Recién llegado. Bueno, yo no sé si servirá de algo la concentración de esta mañana, si hay margen de obra para que la ministra cambie, si tienen esperanzas. Sí, la esperanza es el último que se pierde, siempre tenemos esperanzas y por eso se ha hecho la manifestación, un poquito para demostrar nuestra repulsa a dicha actuación, ya que se basa muchas veces en datos erróneos, los datos que acabas de decir yo, nosotros creemos siempre que desde la ciencia y la tecnología tiene que haber datos más fiables de realmente las manadas de lobo que hay, porque creemos que hay muchísimas más. Es que no es fácil encontrar esos datos. No es nada fácil, porque dependiendo de quién nos haga el análisis de esos datos, hay una diferencia muy, muy importante. Entonces, un poquito lo que buscamos de la plataforma es que se haga un estudio serio, científico, no tergiversado y no dirigido hacia los que quieren hacer una cosa o hacia la otra, y que a resultas de ese estudio se tomen medidas y que las medidas sean siempre participando el sector ganadero. El origen de este problema, aparte de este origen, está en la polémica votación en la que participaron todas las comunidades, incluidas algunas, me atrevería a decir que no han visto un lobo en su vida, y permitió sacar adelante la idea del gobierno. Hablamos de que solo en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León se encuentra el 95% de la población de lobos de España. Exactamente. Y luego también la ganadería principal afectada, como puede ser la del ovino, pues también se encuentra en estas regiones, con algo del sur de Extremadura y Andalucía también, y Castilla y La Mancha. Ese es un poco paradójico que se haya votaciones, comunidades autónomas, como quien dice, es que no van a ver el lobo en su vida. Baleares, Islas Baleares, Canarias tuvieron el mismo voto que Castilla y León. Eso yo creo que no debería ser así, ¿no? Y además tampoco se ha hecho ninguna consulta al sector, al sector principal afectado, que es la ganadería extensiva, tanto de vacuno como ovino, como la caballera que se tiene en Castilla y León y en el resto de España, que son las principales afectadas. Ni siquiera los sindicatos agrarios tampoco. Los sindicatos agrarios tampoco participaron, que hoy han estado muy activamente en la protesta también, protestando por esta medida, por esta disposición que van a sacar, muy en contra del sector ganadero, del sector primario y de las poblaciones rurales que se encuentran en las zonas del lobo. El ministro de Agricultura dijo en un principio que estaba en contra, lo dijo muy claramente, de esta medida, pero parece que poco está haciendo o que se está colocando un poco de perfil. ¿Echan en falta su apoyo? Bueno, hemos tenido reuniones con él y la verdad que también nos mostró su apoyo y como bien comentas, dijo que él estaba en contra, pero bueno, que esto hacía falta más negociación y un poquito más de acuerdo. Nos prometió que lucharía por eso porque era consecuente con las dificultades que puede crear una medida de estas. En ese sentido, sí, también echamos un poquito, que yo creo que es el momento ya de que se posicione claramente el Ministerio de Agricultura porque los principales afectados estamos bajo su paraguas, bajo el Ministerio de Agricultura, que somos el sector primario y el sector ganadero. Entonces yo creo que ahí debe posicionarse el Ministerio de Agricultura y hacerle ver la realidad al Ministerio de Transición Ecológica, que bueno, yo creo que aquí ha demostrado que tiene poquito que ver con el sector primario y poquito que ver con el sector rural que tenemos en España. Claro, muchos de ustedes dicen que esta decisión se ha tomado desde un punto de vista ideológico, capitalino, urbanita, para contentar en muchos casos a lobbies ecologistas o animalistas. Sí, sí, exactamente. Está clarísimo el estudio sobre el que se basa esta decisión ha estado realizado por ese tipo de organizaciones ecologistas que están en contra de todo tipo de estas cuestiones, pero que ninguno de ellos vive del campo ni vive de la ganadería extensiva, con lo cual yo creo que ahí teníamos que, en ningún sentido, yo creo que ni los ganaderos ni el sector primario buscamos la extinción y la desaparición del lobo, sino una coexistencia del lobo con el sector primario y con la ganadería, pero que no sea siempre a costa de los mismos, que son siempre a costa de los ganaderos. Hoy en la manifestación todos coincidían en los mismos mensajes, decían esto es la ruina para los ganaderos, es la destrucción del mundo rural, y esto en una comunidad como Castilla y León con graves problemas precisamente de despoblación en los pueblos. Exactamente, me ha parecido también un poco la votación que tenéis en Valladolid, aquí en Castilla y León, la poca diferencia que hay, porque esta votación se produzca en comunidades autónomas. Sí, a mí me ha sorprendido también, tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo. Pues mira, no es un problema que tenemos ahora aquí, que lo estamos viendo todos los días, pero en Castilla y León tenéis un grave problema de la existencia de lobos, principalmente en la cornisa cantábrica, pero también hay lobos ya en toda la zona de Castilla, en toda la zona de tierra de Castilla. Entonces yo creo que ahí tenemos que vender un poquito mejor los ganaderos, que es que el lobo es un grave problema. Cuidado, vuelvo a repetir, no queremos que desaparezca, pero que sí queremos coexistir con el lobo y que se trate de siempre desde el mundo científico, desde el mundo técnico, fuera parte de ideologías y pergiversaciones ideológicas que quieren llevar a tomar las medidas otras, que se adopten las medidas y el control necesario del lobo para que podamos coexistir perfectamente con el lobo y que no sea siempre, como decimos, a nuestras costillas y a nuestras preocupaciones. Pues no solo es el dinero que se pierde por los ataques de los lobos, sino todo el núcleo cesante que genera la existencia de los lobos cerca de las ganaderías en extensivo de las comunidades autónomas. Porque claro, entiendo que existe un riesgo de que haya una superpoblación de lobos. ¿Qué riesgos habría en este caso? Está clarísimo. En un ecosistema donde no haya un superpredador, como es el lobo, donde no haya un control sobre él, va a haber una superpoblación de lobos, como incluso... Además que bueno, nosotros también nos restringimos un poquito. Hasta ahora se ha podido cazar el lobo por encima del río Duero, ¿no? Y el lobo ha aumentado la población. O sea, que una caza controlada, un control, ya no decimos caza, un control sobre esta especie, promueve incluso la expansión de esta especie, con lo cual, pero tiene que estar controlada siempre. Y siempre el control que sea de una manera lógica y por supuesto que siempre el sector primario, el principal afectado, que por lo menos podamos decir nuestra opinión y decir hasta la población máxima que puede admitir determinado ecosistema, determinada zona, para que no tengamos que cargar a nosotros con esas consecuencias. Usted es el presidente de la Interprofesional del Ovino. Vamos a hablar un poco también de esta especie. Por cierto, mañana usted va a Mallorca, donde llega un rebaño de ovejas transhumantes que está recorriendo varias comunidades autónomas en defensa, digamos, de la necesidad de perpetuar la transhumancia como práctica ganadera tradicional y que organiza entre ellos su asociación. ¿Se está extinguiendo esta práctica? Porque da la sensación de que es algo ya como muy bucólico, casi poético. Totalmente, sí, está casi extinguida. Ahí esto está dentro de un grupo operativo que lo que pretende es un poquito, pues no fomentar, porque la verdad es que es la dificultad que hoy se encuentra en el traslado de animales a pie durante un mes y pico. Se tiran desde casi el norte de Andalucía, vienen algunas ovejas, Extremadura hasta el norte de León, pues es una cuestión complicada, como están las cañadas reales hoy, la travesía de ciertas redes, carreteras, autovías, toda esa cuestión es muy complicada. Luego la mano de obra para acompañar esas ovejas durante un mes y pico hasta las zonas de pastoreo en los puertos de montaña. Es una actividad que ha generado muchísima cultura, ha generado muchísima tradición dentro de toda la geografía española, con la Mesta, cuando empezó con la Mesta en la Edad Media, y ha generado mucha cultura en base a esta transhumancia. Y es lo que pretendemos, que no se pierda, porque además genera unos beneficios, además de sociales y culturales, genera unos beneficios económicos importantes en cuanto a la lana, la carne de esos animales, todas esas cuestiones son muy importantes que queremos poner hoy en valor. Y luego también el tema de la ecología. Si el pastoreo de las ovejas merinas, en este caso, que suben a los puertos, desaparece, al final la montaña se convierte todo en un montarral improductivo, inexistente, en lo que solo van a haber lobos y poco más. De hecho, las cañadas reales están casi abandonadas, y cubiertas casi de vegetal, y construcciones que han hecho encima. Exactamente. Hay muchas cañadas reales que están incluso por las fincas colindantes, se han apropiado esas cañadas, que hay una ley que las protege y todo eso, pero se encuentran en un estado realmente poco útil. Por el desuso, ¿no? Exactamente. El sector de la carne de ovino y caprino fue uno de los grandes perjudicados de la pandemia, sobre todo por el cierre del canal Oreca en la hostelería. Dejamos de consumir cordero, lechazo, se dejaron de exportar también muchas piezas al extranjero. ¿Cómo está ahora mismo ese negocio y sobre todo qué han aprendido de esta crisis? Bueno, tenemos que decir en favor, es un momento que todo el mundo está, bueno, la pandemia, lo que nos ha afectado, tal, el sector ovino, como vivimos en una crisis crónica y permanente, pues no lo hemos sentido tanto. Cuidado, hemos sentido mucho el cierre del canal Oreca, sobre todo uno de los productos de estrella como es el lechazo. Ese cierre ha sido muy importante, casi un 50 o 60% de la producción de lechales va al canal Oreca. Sin embargo, el sector se ha mantenido con unos precios estables durante toda la pandemia, con lo cual eso es digno de elogio. El sector ha sido muy proactivo y yo creo que son momentos de decirlo. Dice, oye, dentro del sector primario, del sector de la ganadería, es uno de los sectores donde hemos mantenido precios, hemos mantenido la comercialización, buscando otras vías de comercialización. El canal Oreca ha cerrado, tuvimos un fracaso importantísimo ahí, además que fue justo la pandemia que cayó en Semana Santa, época tradicional de producción de lechales, época tradicional de mucho consumo en el canal Oreca de los lechales y supimos suplir ese tema, aumentando las exportaciones, buscando otros canales, buscando líneas de venta online, venta de internet, venta de domicilio, la gran distribución también aumentó sus ventas, porque consumimos más producto en casa. O sea, todo eso lo supimos paliar y muchas veces agradecidos a las organizaciones cooperativas, a la organización que tiene el sector ovino, fuimos capaces de superar un momento crítico en el que nos encontramos al inicio de la pandemia. Actualmente seguimos, bueno, pues con nuestras dificultades que tenemos cronificadas en cuanto a la crisis, nuestro sector no es un sector que podemos decir que sea pujante, pero sí hemos sabido afrontar y hemos mantenido precios tanto en origen como en destino. Y también se ha aumentado un poquito, que es lo que hemos aprendido, que tenemos que aumentar un poquito mayor la presencia de nuestro producto en el hogar. Antes habíamos perdido mucho consumo de carne en el hogar, hemos adquirido algo más de consumo de carne en el hogar y eso creo que nos tiene que valer como lección importante, apoyar ahora el canal Oreca, ahora cuando empiezo a funcionar otra vez, pero no olvidarnos del canal de distribución y también las exportaciones que nos han valido mucho para mantenernos los niveles de comercio. Pues aquí si quiere puede animar a los tres espectadores a que consuman carne de hechazo. Animados que dan, yo creo que esta es en un sitio... Es sana, ¿no? Es sana. Es súper sana, o sea que todo lo que muchas veces dicen no, la carne de cordero y tal, la carne de cordero, tenemos hechos estudios que nuestra carne de cordero, cuidado, nuestra, la carne que se produce en España, nuestros corderos son diferentes al resto del mundo, los que vienen en las tablas nutricionales son corderos anglosajones, que los americanos y anglosajones son los que hacen las tablas nutricionales, no tienen nada que ver los componentes nutricionales de nuestro cordero, ácidos grasos saturados, insaturados, todas esas cuestiones no tienen nada que ver con lo que normalmente vienen en las tablas nutricionales, lo que pasa es que, bueno, tampoco a los nutricionistas le podemos decir, es que nuestro cordero es diferente, entonces tiene sus tablas y muchas veces nos lo quitan de las dietas, pero que sepan los consumidores que nuestro cordero es totalmente diferente y es sano, consumo moderado, como todas las carnes, hay que tener un consumo moderado, pero es una carne muy sana, además de jugosa y todo lo que organolécticamente conocemos todos, ¿no? Y déjeme decirle que el de Castilla y León aún más, ¿no? De Castilla y León, por supuesto, el de cada sitio es el más rico. Y hoy tenéis aquí un gran cordero, como puede ser. Pero en el resto de España, cada sitio tiene sus corderos con sus diferencias y tenemos, yo creo, los mejores corderos del mundo, cada uno con sus diferencias, el de Castilla y León, el lechazo es una cosa exquisita, el de Extremadura, el de Andalucía, el de Castilla y la Mancha, el de Ternasco de Araúm, son corderos todos exquisitos y diferentes al del resto del mundo, que ahí tenemos un gran potencial, que también hay que decirlo, que ahora con la actual Bresi de España se ha convertido en la primera potencia de producción de carne de cordero y de corderos de toda Europa, con lo cual eso también tenemos que ponerlo en valor. ¿Somos los líderes en algo? Pues tengo aquí a tres tertulianos que están a muertos de hambre, como yo, y a un agricultor, no es ganadero, Alejandro es agricultor, pero bueno, seguramente tenga que hacer alguna pregunta interesante de este sector. Sí, yo por ejemplo, claro, con el respecto al tema del lobo, sé que es un tema que suscita bastante polémica, pero es que creo que hay una corriente que a mí me parece bastante peligrosa, es la corriente animalista, o sea, la corriente animalista y la corriente anticaza. Creo que, como usted bien ha dicho, esto se está haciendo simplemente por razones políticas y casi de nueva cultura. Entonces, quien vive en el medio rural, por un lado sí, yo he visto los de cerca y qué ánima más bello, pero también te costa de ataques al ganado. Creo que el único criterio que hay que hacer es un control de la población, pero que lo digan los biólogos, el biólogo es el que debe decir, igual que hay leyes en la física o leyes en la economía, también debe haber, digamos, una ley, no una ley, digamos, legal, sino una ley que te permite hacer controles poblacionales, porque creo que hay que hacerlos. O sea, te consta que, por ejemplo, en la ganadería extensiva, alguno dice, hombre, pues se puede arreglar con mastines, pero sigue habiendo daños. Eso, por un lado. A mí me preocupa bastante porque conoces ganaderos que han sufrido daños importantes. Después de cuando hablaba usted del tema del consumo de lechazo, me llamó la atención un día, estando comprando en un conocido supermercado, digamos, de propiedad valenciana, ver el lechazo de Nueva Zelanda. Yo dije, ¿qué se está haciendo mal para que el lechazo que aparezca congelado en un lineal, en un supermercado de Valladolid, sea de Nueva Zelanda? Sería cordero en Nueva Zelanda, el lechazo no sería. Sí, no, le distingo el lechazo que el cordero, pero digo, bueno, ¿qué se está haciendo mal para que ese producto esté congelado en un lineal y no tengamos el otro? A lo primero, lo del lobo totalmente de acuerdo y es lo que pedimos, que sobre una base científica no ideológica se haga un estudio serio del lobo, es lo que se pide desde la plataforma, que veamos realmente la población que hay y luego que se tenga en cuenta eso, que se tenga en cuenta lo que se pide desde el sector primario, desde el sector ganadero y el sector ovino como de los más afectados, ya que las ovejas y las cabras son las que más afectan, son los animales más indefensos que hay en el monte. En ese sentido, queremos que se contabilice todo, no solo los ataques del lobo, o sea, la pérdida del lobo no solo es los animales que mata el lobo o que se come el lobo, sino es el núcleo cesante, son los animales que se estresan, no hay animal que se estrese más que por un ataque de un lobo, no sé si han visto ustedes, algún ternero o algún, cuando hay un ataque del lobo los animales se estresan, produce un montón de abortos sobre los animales debido a ese estrés. Las noches sin dormir de nuestros ganaderos, que eso también es importante, imagínense cualquiera de los que están en defensa del lobo, que sus negocios o sus actividades económicas todas las noches dependieran de un ataque de un lobo, que no sabe al día siguiente a la mañana lo que se va a encontrar. Lo que Duce ya dice, los mastines, sí, pero los mastines, un mastín, un animal precioso, a mí me encantan, pero come mucho y para tener mastines preparados para contra el lobo hay que tener un montón de mastines por cada rebaño, eso es un gasto importante en comida todos los meses para que los tengamos bien alimentados. Todas esas cuestiones yo creo que se pongan encima de la mesa y que se estudie y luego se haga un control poblacional lógico y adecuado. ¿Por quién? Bueno, por quien tenga que hacerlo. Yo también me gustaría decir, oye, pues todos los animalistas, al final, control poblacional ¿qué lo van a tener que hacer? Traxa o... que no va a costar el dinero. Oye, si los cazadores pagan por eso, pues mira, bienvenido sea que no nos cueste dinero a todos los contribuyentes ese control del lobo, pero lo que sí pedimos en principio es que ese control se haga de una manera con base científica, no queremos ideología naturalista ni ecologista encima de la mesa porque al final nos jugamos mucho. En el segundo sentido, no estamos haciendo nada mal, estamos en un mercado global. Como he dicho antes, tenemos el mejor cordero del mundo, en España, pero también el más caro. El mercado es global y se mueve. Por supuesto, lo que tenemos que tener es la responsabilidad del consumidor de decir, oye, yo quiero un cordero de Nueva Zelanda. Que venga bien, lo que sí buscamos y desde la interprofesional estamos siempre todo el día detrás, es que venga perfectamente identificado. No podemos vetar, no vivimos en una burbuja, no podemos vetar la entrada de productos de fuera. Igual que tampoco pedimos que nos veten la exportación de nuestros magníficos corderos, pero tenemos que que se identifique perfectamente y que el consumidor sepa lo que está adquiriendo. ¿Cordero de Nueva Zelanda? A un precio inferior, ¿cordero diferente totalmente al nuestro? Pues que lo adquiera, pero vivimos un mercado global, ya no podemos vetar esas cuestiones. Monse. Sí, usted dice que los lobos y los ganaderos tienen que convivir, ¿no? Pero coexistir por lo menos, sí. ¿Cómo? Porque yo creo que hasta ahora se ha demostrado que no ha sido posible o en general no es posible. ¿Qué proponen ustedes para que precisamente se pueda llegar a ese compartir, en este caso, la comunidad, que es lo que nos afecta, ese compartir terreno, en definitiva? Y le haría una segunda pregunta, con permiso. si el Ministerio no da su brazo a torcer y bueno, pues su propuesta de que el lobo sea una especie en peligro de extinción y por lo tanto no se pueda cazar, ¿cuál va a ser el siguiente paso de los ganaderos ante una situación como esa? Dos preguntas difíciles. El lobo ha coexistido con la ganadería durante miles de años, o sea, hemos coexistido los ganaderos con él, con épocas mejores y peores, siempre un poquito a la gresca, ¿no? cuando se dejaban, pero siempre ha consistido y hasta ahora hemos seguido consistiendo y la población de lobo ha aumentado exponencialmente durante los últimos años, permitiendo, permitía la caza, una caza controlada, una caza perfectamente legislada y que no tenga que emplear, pues eso, el furtivismo y otras cuestiones que hace muchos decenios se empleaba para la, para el control de estas poblaciones de lobo. Hoy pedimos eso, que se haya un control, pero siempre desde la ciencia, o sea, siempre desde la veracidad de resultados. Oye, en estas zonas hay tantas manadas, están ahí tantos ataques de lobo, pues oye, control poblacional y segundo, que el ganadero no tenga que demostrar de dónde viene el lobo para que cobrar la ayuda, que si son perros asilvestrados, todas las cuestiones y luego, que se calcule también el núcleo cesante, lo que decimos, que no solo es el animal que te mueren, es decir, oye, yo tengo que tener diez mastines para cuidar las ovejas, yo no puedo dejar las ovejas ni una noche en eso, o sea, que sobre mis costillas y sobre mis noches sin dormir también recae mucha, que se ha compensado de alguna manera, que en el momento que se compense el lobo ningún ganadero va a decir, no, si no es un animal, a cualquier ganadero le va a parecer un animal bonito, es un animal además que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición, si desapareciera el lobo desaparecerían muchas cuestiones, muchas leyendas, entonces no queremos eso, lo que sí queremos es que se reconozca la labor que hacemos medioambiental en cuanto a decir, oye, que nosotros estamos en un monte, estamos en esto y además vamos a conservar el lobo, pues ese reconocimiento que se reconozca de cara a nuestros ganaderos. Álvaro. ¿Qué tal señor Muñiz? Buenas noches. Mire, yo vengo de Burgos, es una provincia donde el 90% de su territorio está al norte del Duero y los ataques de lobo son cotidianos y hablamos muy a menudo con colegas suyos y lo que nos dicen es que si esta ley definitivamente sale adelante y el gobierno impone su criterio, se va a desarrollar un furtivismo radical y muy acentuado que no solo no es deseable porque es contrario a la ley sino que además puede propiciar o es carne de cultivo fantástica para que se produzcan accidentes con terribles consecuencias. No sé si comparte este temor de los ganaderos. Totalmente, le voy a decir que la segunda pregunta que hacía y la verdad que nos daría pena después de haber desaparecido el tema del furtivismo en el lobo es una caza controlada además es una caza que genera bastante recursos, recursos importantes para las zonas donde existen, donde se permite esa caza, pues seguramente que la única defensa que le queden a los ganaderos que seguramente ya no lo hagan la mayoría de ellos pero algunos se abocarán por eso ante la defensa de oye yo no puedo se me acaban mis recursos económicos para todo una defensa es pues alegar buscar pues eso las técnicas ante ancestrales que había en la lucha contra el lobo y es el furtivismo que todos desechamos y todos deploramos pues puede volver a resurgir totalmente de acuerdo entonces ante eso también decimos por qué no un control de los lobos un control controlado un control reglado un control porque el otro va a fomentar eso el lobo sin control al final la gente que vive en el campo la gente que vive de eso puede tomar la tangente y decir voy a controlarlos yo de una manera que no es legal de una manera furtiva que ninguno nadie la queremos pues Raúl Muñiz sigan peleando por este sector en Castilla y León nos la jugamos como sabes el sector ganadero es muy importante y disfrute mañana en Mallorca con ese rebaño trashumante esa imagen de verdad que ya casi se está perdiendo y tenemos ya muy pocos en la retina esas ciudades recordáis cuando llegaban las ovejas y eclipsaban todo cada vez se va perdiendo más gracias de verdad por desplazarse desde Madrid aquí al plató de cuestión de prioridades muchas gracias a vosotros